Una mujer de 34 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja en Sagunto, provincia de Valencia. La víctima fue apuñalada con un arma blanca. El crimen tuvo lugar en presencia de una menor de 13 años que se precipitó al patio interior. Los vecinos se han mostrado consternados ante este suceso. Al momento empiezo a escuchar unos gritos y todo. Me asomo por la ventana de mi cocina que da el patio interno y veo a una chica tirada que en su momento, pues como vivo en el último piso, no me doy cuenta que es una chica. Al rato cuando vuelvo me asomo a ver qué seguía pasando, me doy cuenta que es una chica. Pero en su momento no supe de qué piso cayó, ni qué pasó, ni nada. La verdad es que muy consternada porque nunca había vivido una situación de esta. La menor de 13 años, tras ser atendida por un equipo del SAMU, fue trasladada al hospital de Sagunto, donde permanece ingresada con pronóstico reservado. El autor de los hechos, un hombre de 39 años y expareja de la víctima, ha sido detenido. La policía está investigando las circunstancias en las que ocurrió el crimen, pero todo parece indicar que se trataría de un nuevo caso de violencia machista. De confirmarse este supuesto, serían 54 las mujeres asesinadas, en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.